Vamos Tuzo ¿Ves con Gris? Sí, tío Dale, pégale Porque Gris, porque ahora solo quiero jugar contigo, que no sé qué La confianza A sacar a Tuzo del camino A reventar al Tellez No, puta No le doy Siempre rebota más de lo que creo A lo mejor como hacen para frenar así también O sea, yo te rapo pero no frena Pero no frena bien Ah, ok Entonces frenas y... Nooo, jodeme Nooo, buena Mira el rebota le quedó Para el man No, mira Tiene que ser hacia arriba No, tiene que ser hacia arriba Y me se volvió a presionar hacia abajo esta mierda Eh, Tuzo era la tuya pero no pasa nada Eh, buena, buena Tuzo, que gol Que gol Tuzo, que gol Uy, no se ha pirado Tuzo Tuzo maldito No se ha pirado No se ha pirado No se ha pirado No se ha pirado Ay, puta Tú habrás quedado a esperar el segundo rebote Tuzo, voy yo Voy yo, Tuzo, voy yo Voy yo, no seas Tuzo, no se ha pirado Pero no se ha pirado Pero no se ha pirado Tuzo, que gol Tuzo, que gol Tuzo, que gol Que gol Pero mira Tuzo, que gol No sé ni para donde voy güey Buenísima Dale No marica, porque dentro es mal Ay hijo de puta, se re bailan Tuso, vuelve Tapa Tuso, tapa Me desubicó, me desubicó Tapa Tuso Bueno, bueno, bueno Me caliente Me caliente Que guerra tan fuerte Ay, que suerte Le llaman a la habilidad Es demasiado rápido Yo con nitro En Tesla No Me conduce automáticamente Muy lejos Y si me conduce Me va así en manos La gente creerá que es Vamos Tuso Vamos Tuso Vamos Tuso No Tuso Y si eso lo combinas con velocidad De impulso de nitro Le pegas violentamente Oh, que bonito eso Buena, buena, buena Buena, buena No, no, no Brutalísima Vamos Maldito Pega Pega Vou Pega 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 No, no, no Ahí lo amagué. Se vale amagar Ya alcance esta, este mal acomodado No quería pegarle si no tapara Gring Maldito Dale, dale, dale ¡Dale, get in green! ¡Ah, hay cuatro! Madreja, este man Y ahí sí la atapó re bien, güey Yo ahora ahí sí no se hace un gringo ¡Vamos, Toso! ¡Pégale, pégale! ¡No te elles, güey! Y el zombie sale de esas ¡No! ¡Pégale! ¡Buena! ¿Cómo hacen para calcular también? ¡Ah, marica! No leí, no leí ¡Bah! ¡Qué era, Zayudu! ¿Todavía está ahí, va? ¡No! Ya no, ya está muerta ¡Vamos, Tosín! ¡Dale, get in green! ¡Dale, get in green! ¡Uy! ¡Nadiega no entró! Bueno, no, igual no entraba No entraba No entraba, no entraba Sí El gol del... Del honor El gol del del honor ¡Uy! ¡Eso no! ¡Umanes tienen una suerte! ¡Umanes tienen una suerte! ¡Vámonos, Toso! ¡Vámonos! Marío, serio ¡Cómo lo odio! ¡Uf!